Entonces, si sí es como dice él, ya hubo mensajitos, amigos, ya hubo acercamientito, pero es que piensa mal y acertarás. No cuadran los comentarios que hicieron. Ahora ya destapan su relación, ya andan muy enamorados, Cristian Odal y Ángela Aguilar, pero ¿cuándo empezó? ¿Cómo empezó? Entonces hubo infidelidad porque ya salió caso a mandar una indirecta. Y a mí me parece que esto está como raro, como hay cosas que no cuadran. Y yo las voy a contar todo aquí. ¿En qué paso con los famosos? Hello, amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Pásenle, siéntense si es de muy de mañana. Así como ahorita, cafecito, hielito para desinflamarnos. Y pónganse muy listos porque vamos a empezar a platicar el chismecito porque ahora sí ya lo confirmaron. Ya así de la noche a la mañana, ya confirmaron que tienen un romance, una relación, Cristian Odal y Ángela Aguilar. Cristian Odal, Ángela Aguilar, dicen que sí andan y yo, Nasta Antandianda. Miren amigos, ya nos veníamos sospechando estas cositas de Ángela y de Nodal. Yo sé que ustedes me van a decir, Marifer, siempre piensas eso, pero es que piensa mal y acertarás. Yo creo que esto no tiene que ver con una relación de amor, más bien tiene que ver con una relación de polémica, tiene que ver con una relación de contratos, tiene que ver con una relación de trabajo. O sea, como que ahí lo están haciendo meramente por publicidad, más que por amor. Porque hay cosas que no cuadran y si cuadran, pues entonces fatal, porque creo que no les está ayudando para nada los comentarios que están surgiendo. Resulta, amigos, que confirman que tienen una relación, lo hacen por medio de la revista Hola Estados Unidos. Y entonces, ahí ya dicen que, pues que están muy enamorados, muy enamorados ellos en sus imágenes, ellos en sus fotos, ellos en sus, en su relación. Y todos dijimos, ¿qué? Bueno, amigos, con esto confirmaban que esta relación, amigos, ya había empezado hace mucho. Porque suben su imagen y ponen algo así como, como esta no es una relación que empezó ahorita, sino que ya era algo que había, que había empezado antes. O sea, no fue el inicio de una relación, sino fue la continuación. Algo que tuvimos que retomar, porque en su momento, pues no se pudo, no se pudo, no se pudo. Y entonces dijimos, entonces está diciendo que su relación empezó antes. De ser así, amigos, nos gustaría saber cuándo fueron las fechas, ¿verdad? Porque primero, cuando graban ellos el tema de, de, y si te llevo rosas, que fue cuando se conocieron seguramente, más o menos por el tiempo, quizá que, que querían andar. Fue el tiempo donde Belinda andaba con Odal. Entonces, pues, estamos hablando de que Ángela había sido el cuerno de Belinda. De no ser así, cuando termina Odal con Belinda, inmediatamente empieza a andar con caso. Coinquidencia, no lo sé, amigos. Empieza a andar con caso. Entonces, si fue después de Belinda, después de esta canción, entonces quiere decir que ellos andaban cuando ya tenía su relación con caso. Entonces, Ángela era el cuerno con caso. Yo quiero saber en qué supuesto momento empezaron ellos su relación, si todo el tiempo Odal, pues, traía hoy una vieja, ¿verdad? Bueno, amigos, sale Odal anoche a decir unas declaraciones y a compartir un video, donde explica que esto no es una infidelidad, como muchos aseguran. Dice, me encuentro viviendo una etapa preciosa con una mujer que amo, con un amor que tardó tantos años para que se diera lo que está pasando. Entonces, si sí es como dice él, ya hubo mensajitos, amigos. Ya hubo acercamientito. Con razón, la caso se enojaba cada que este se iba de gira, porque ya había pasado que supuestamente ya le había puesto el cuerno cuando no estaba él en su casa. Y la otra, ay no, la otra recién parida, amigos. Entonces, ya había ahí como cositas por parte de él. Yo también quiero saber en qué momento, porque acuérdense que también Ángela tuvo un romance por ahí con uno con el que trabajaba, que hasta se enojó mucho Pepe Aguilar. Y que otra cosa que yo quiero saber es qué está diciendo Pepe Aguilar, qué está pensando. Porque, pues, es la niña de sus ojos y en este momento está en el ojo del huracán. Dice, amigos, que sí se encuentra muy enamorado, esto dice en el video nodal, con deseo de que esta noticia, pues, sea motivo de celebración y no de polémica, ¿verdad? Explica que no hubo terceras personas hasta escupí. Que no hubo terceras personas, que simplemente no funcionó. Y que eso no quita que quiere mucho a la casa. Dice que es una Julieta, que Julieta es una persona que ama mucho, que tiene su respeto, porque obviamente le dio lo más sagrado de su vida que su hija. Inti. Entonces dice, pero pues terminó el ciclo. Bueno. Dice que agradece a las personas que se alegran por este capítulo. Gracias a las personas que entienden esto, los amo mucho. Así. Ángela no ha hecho ningún comentario, pero en la publicación, como les digo, ella confiesa que es la continuación de algo que nació hace mucho. Aquí es donde no me cuadra. Ahora, donde no me cuadran las cosas, porque a ver, les digo, hay dos sopas. O esto está planeado, orquestado, así firmado, o esto realmente tiene que ver con un romance, pero si sí, pues es un tema de infidelidad y a los dos no les está conviniendo para su imagen. Hace mucho salieron comentarios incluso de Ángela. Cuando Casu subía cosas con Nodal o de su bebé o de su embarazo, Ángela le comentaba con corazoncitos. Hay un video de una entrevista donde le dicen, oye, Ángela, ¿ya te enteraste que Nodal está esperando un bebé? Y dijo, sí, ya le comenté a Casu, porque cuando vi, estaba viendo mi TikTok y de repente vio la panza y fue como, voy a ser tía. Entonces, de tía madrastra o cómo está la cosa. Ángela siempre hizo comentarios como tirándole muy buena vibra a Casu. Por eso les digo, me cuadra que de la noche a la mañana ya se enamoraron. Y de ser así, pues que hija de la guaracha, que tú le estás comentando a la esposa del que sabes que quieres y con el que le estás poniendo el cuerno. Y eso pues no está padre, amigos. No está padre porque las cosas se hablan cuando se tienen que hablar. Y yo creo que ahorita no era el momento de sacar entonces su relación. Por eso les digo que hay algo como que esconden ahí como de publicidad. Ahora, hablando en serio, amigos. Amica, date cuenta. Amica, Ángela Aguilar. Nodal son puras banderas rojas. Tiene. A ver, les va. Lléguense mi lista. No tiene responsabilidad afectiva, amigos. ¿Verdad? Porque no sabe ni qué quiere Pael. Que quiere una hija que ya la abandonó. O sea, porque la verdad, ya abandonó la familia que estaba formando con caso. Independientemente si funcionó o no funcionó, ya valió gorro. ¿No? Entonces no sabe ni qué quiere. Cambia de novia como de calzones. No se esperó ni siquiera como que cumpliera un año la hija o el tema de la separación como para empezar una nueva relación. Y no le importó tampoco hacer público esto, sabiendo que esto afecta a la mamá de su hija, que incluso publicó una indirecta. En cuanto se reveló la noticia, publicó una canción de la Rosalía. Que por ahí dice como cosas que sí se entiende que es como de dolor, amigos. ¿Verdad? Ahora, ¿qué miedo relacionarte de verdad con alguien como Nodal, amigos? Que no sabe el tema de la empatía, de saber cómo se sienten las otras personas. Solo va brincando de relación en relación. No ha sanado, no se ha enfocado en él. Y pues nomás quiere ver ahí donde mete el corazón. ¿Verdad? Entonces no está bien. Ángela Aguilar está chiquita también. Amica, date cuenta. Yo quiero saber qué es lo que opina Bebe Aguilar de esto. Y eso, como que siento que no les está funcionando en este momento para la imagen de ambos haber destapado su relación. No sé qué opinen ustedes. ¿Está planeada? ¿No está planeada? Háganmelo saber. Les dejo el video, amigos. Coméntenlo. Me voy y nos vemos en uno próximo. Voy a ver qué más me investigo de esta relación. Y les cuento. Les dejo un abrazo enorme. Bye, bye.